Buenos días, Santo de la Rosa. El nombre es mío, Edwin Torres, aquí en Bill Curry Ford, la casa de la garantía por vida en carro usado y nuevo también. Tenemos una selección aquí de variedad de Tayota, Nissan, Ford Focus. Tenemos par. Yo veo que usted está mirando en el website, hablante con la señorita Connie. El nombre mío es Edwin Torres, le dame una llamadita al 813-872-5555, extensión 1718, o le da una llamadita a la señorita Connie para que venga a guiar uno de los carros. Que pase el buen día y lo mejor para usted y su familia.